En unión cívico-militar se conmemoró el 194 aniversario de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército de Venezuela con un acto protocolar en la Plaza Bolívar de Barcelona. Cuando digo que hemos cumplido con la patria, con Venezuela, bueno, seguimos con ese legado de nuestro Comandante Supremo, quien nos dio la orden a la Fuerza Armada junto con el pueblo, la unión cívico-militar, bueno, de hacer, seguir haciendo historia para nuestro pueblo. Estos actos donde se conmemora el honor libertario representado por el Ejército venezolano nos sirven para ratificar que podemos confiar, tener paz, respetar la vida y gozar de la libertad mientras persista esta unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas, que es hoy una realidad en el proceso bolivariano. La libertad y la independencia como principios fundamentales inspiraron a nuestros libertadores hace 194 años. Y 194 años después es lo que sigue inspirando a los herederos de Bolívar y a los herederos de Chávez a mantener un país en libertad, un país para todo nuestro pueblo. Durante la actividad solemne se entregó la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta en su tercera clase al Capitán César Alonso Cortés y Estrella de Carabobo al Capitán José Gregorio Garcés. Gracias. 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 Gracias.